Hola amigos, empezamos serie nueva, bienvenidos a Jurassic World Evolution, estamos además con la edición deluxe que tiene no sé cuántas especies más de dinosaurios y tenía unas ganas enormes de traer este juego, me alegro de haber tenido por ahí algún trabajillo extra para no me lo he podido permitir, porque tengo muchísimas ganas, yo de crío, yo estudié la carrera que estudié, que fue geología, por los putos fósiles, por los dinosaurios, me encantaban los dinosaurios ya incluso antes de que saliera la primera de Parque Jurásico, pero vamos, que cuando salió ya, pues se llevó mi destino para siempre, y no voy a andarme con muchos rodeos, ya tuve algún otro de los juegos de Parque Jurásico, de creación de parques, incluso tuve más de uno de ellos, lo completé muy muy a full, y en cuanto salió este y vi la pinta que tenía, dije ya está, o sea, tiene que ser mío, no voy a andarme con rodeos, como he dicho, vamos a lanzar una partida nueva. Hola, te doy la bienvenida, soy el doctor Ian Malcolm, puede que hayas oído hablar de mí, bueno, mejor dicho, deberías haber oído hablar de mí, sobre todo ahora que estás aquí, ante ti, se encuentran las islas que debes gestionar, si es que puedes, las cinco muertes, Dios, ojalá, ojalá hubieran sido solo cinco. Este juego tiene los actores de doblaje en castellano, ¿qué coño le pasa al juego? Vale, es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar, Isla Matanceros, relativamente estable, sí, aquí puedes coger experiencia, deberías, porque vas a tener que manejarte con cosas grandes, rabiosas y hambrientas, y te interesa estar bien preparado para eso. ¿Qué cosa más bonita de sitio? Me relleno un poco algunas cositas que estoy viendo por aquí, como lo del agua, porque tengo los gráficos en alto. Voy a parar un segundito a ver si tiene algo que ver con la grabación. Ya hemos empezado con un cercado para ti, solo tienes que conectarlo al lado, pero cuidado con los dinosaurios, es broma, pero en serio. Pues no, no tiene nada que ver con la grabación, vamos a ver. Se me ha bajado esto. Sí, pero esto debería poder ir en alto. Pero no se arregla, ya lo miraré. Espero que no os moleste demasiado. Me he dicho que creo un laboratorio de creación jamón. Bueno, nos irá enseñando los comandos uno por uno, cercados. A ver, laboratorio de creación jamón. Lleva dinosaurios del periodo jurásico, jurásico, bueno, y de otros periodos, ¿eh? Ojito. Estos son los más famosos. Los más famosos de los dinosaurios que salen en las pelis son la mayoría del Cretácico. Cercas, puertas, alimentadores de herbívoros de suelo, herbívoros altos, alimentador de carnívoros, de cebos vivos, galería mirador, plataforma mirador y estación de girosferas. ¡Qué guapo, tío! O sea que estas tres cosas serán las que se usen para poner al público. Al menos así es como solía ser. Yo me acuerdo en los otros que tenía, tú si ponías un caminito por aquí, por al lado de la cerca, el público no veía el parque. Porque realmente era como que el parque está elevado. Como que estas vallas son más altas de lo que parecen para mantener alejados a los dinosaurios. Para proteger un poco a la peña. Me está rayando mazo lo de los gráficos. Además solo en esta zona. Por ahí no ocurre. No sé, algo no se habrá generado bien. Pero bueno, vamos a lo que vamos. A ver, esto se podrá girar. Con esto giro la cámara. ¿Cómo lo podré girar? Bueno, aquí no me van a dejar seguramente. Ah, no, mira, lo tengo ahí. Rotar izquierda y derecha. Cambiar el ángulo. De rotación. Ah, pero esto es para hacerlo en bloque. Qué guay. Pero bueno, aquí se colocarán automáticamente. Bueno, pues nada. Centrémonos en lo que vas a hacer aquí. Que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos las cinco muertes. Un nombre de lo más sugerente. Creo que hay que conectarlo con un caminito. Pon aquí esta señalita de camino. O se conectará solo. No. Obviamente, tendrás que conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes. Caminos, camino barato, angosto. Sustituir desactivado. ¿Esto qué es? Ya lo descubriremos. Ahora llega la verdadera prueba. Incubar a un dinosaurio. Empezarás con un Estrutiomimus. Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Estrutiomimus. Los que recordéis la primera película, pues similar al Galimimus. Aquí lo tenemos. Estrutiomimus. Tenemos 65%. Esto será... Decía que tenemos... Vale, sí. Es el progreso del genoma. Lo pone aquí. Esto, imagino, será como el último Park Wilder que yo llegué a jugar fue el de la Game Boy Advance. Y en ese íbamos consiguiendo lo mismo. Íbamos buscando fósiles alrededor del mundo. Ibas sacando ADN hasta que podías tener el dinosaurio completo. Varias estadísticas. Ataque-defensa, esperanza de vida, resiliencia... Esto imagino que será enfermedades. Porque defensa sería para daño físico. Esto será por si se pelean. Viabilidad, puntuación y piel. Uh, los podremos colorear. Modificar genoma. Ahora mismo no creo que tengamos nada. Bueno, estamos en una fase de tutorial que vamos a tener. Mira, esto sería para la piel. Uh, lo puedo cambiar. Patrón árido. Me baja la viabilidad. 5%. O sea que si tocamos el genoma, la podemos liar. Esto me sube la esperanza de vida y me baja la viabilidad en uno. Esto creo que vale la pena para el principio. Porque al principio no creo que tengamos demasiado dinero para ir haciendo dinosaurios a lo bestia y que nos duren más, será importante. Y hay más ranuras, pero no están desbloqueadas todavía. Vale, nos vale... Creo que ha aumentado un poquito el coste, ¿no? No me termina de fijar bien. Eh, estos no los podemos hacer. Se necesita 50% del genoma para desbloquear este dinosaurio. Ok. Habrá que excavar. Vamos a incubar. Las maquinaciones de los ambiciosos. Deshacer la extinción. Jugar con las leyes de la naturaleza. ¿Qué podría salir mal? Venga, doctor. Desde la última vez hemos aprendido mucho. He invertido más aún en las operaciones de Jurassic World. Sí, señor Finch. Sí. La última vez. Siempre hay una última vez. Y una próxima. Bueno, hombre, es mi trabajo que eso no ocurra. Para todos los que decíais... Todos los que hemos dicho siempre. Es que en Jurassic Park se hicieron las cosas mal. Bueno, pues ahora es nuestro puto trabajo que salga también. El momento más preciado. El resultado de incalculables acciones y reacciones. Pruebas y errores. Mutaciones genéticas y combinaciones incognoscibles. Caos. Todo ello lleva hasta un ser que vive, que respira, que piensa. Una entidad distinta y única. Y ahora nosotros, tú, simplemente los produces. Pues bien hecho. Supongo. ¿Qué tipo más feliz? Vale. Población, socialización. Vale. Esto, como veis, este bicho es bastante permisivo en cuanto a las cosas que puede tener. Ahora que lo pienso. ¿Por qué coño íbamos a necesitar alimentadores vegetales? Bueno, claro. Habrá jaulas que estén en un clima más árido. Y que no haya vegetación. Pero aquí no creo que sea necesario en absoluto. De todos modos estos bichos son también muy insectívoros. Y comen frutas y vallas y todas esas movidas. Vale. La Fundación Hammond tiene tres principales áreas de interés. Seguridad, entretenimiento y ciencia. Ya he sugerido a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo. Elige uno de sus contratos. Te ayudarán a desarrollar las instalaciones. Ok. Contrato de ciencia, de entretenimiento y de seguridad. Pues diría, hombre, seguridad. Hasta que no vayamos a crear cosas más grandes no creo que vaya a ser demasiado importante. Vamos a empezar por la ciencia. Ah, Doctora Dua. Le presento a la nueva administración. Ya sé con quién habló Cabot. Soy la Doctora Dua. Dirijo la división de ciencia de esta operación. Vale. Vas a tener que ganarte una reputación en la división de ciencia. No es fácil estando yo, pero ya te las apañarás. Para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere. Una tipa exigente. Construye, conecte y abastece de electricidad un centro de expediciones. Vale. Esto es lo que mola. Bla, 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 bla. Un centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo en busca de fósiles de dinosaurios. El primer paso para obtener ADN de dinosaurio. Subirá mi reputación con la división de ciencia y me darán un dinero. Los contratos se pueden solicitar a los jefes de división en la sala de control. Complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que expandir el parque. Operaciones. Centro de expediciones. También tendrá un centro de fósiles. Solo se puede construir un centro de fósiles por la isla. Ah, vale, mira, es este de aquí. De investigación era aquel. Estación de guardias. Centro de la UCA. No sé qué es la UCA. Estación contra tormentas. Centro científico. Centro de innovación. Y centro de seguridad. Muchas cosas de seguridad, ¿no? Estación de guardias. Vale. El centro de expediciones. Tengo dos áreas donde lo puedo poner. ¿Puedo ponerlo por aquí o lo puedo poner por aquí? Aquí no tenemos nada. Podría ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí mismo. A ver, una cosa más. Tu reputación. Vas a tener que controlarla, ¿vale? Si tienes buena reputación con una división, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero, como todo en la vida, hay que hacer equilibrios. Cada división compite por ganarse tu atención y, si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Ya sé. Los círculos que había creo que son del tendido eléctrico, ¿no? Porque hay tendido, pero mira, aquí hay como un generador. Esta será la central. La gente cree que el dinero es lo que hace girar al mundo, pero se equivocan. Y aquí hay otro. Son los contratos los que lo mueven todo. Las obligaciones y los compromisos. Completa un contrato y tu reputación con la división de ciencia mejorará. Con lo que podrás abordar misiones más complejas y apasionantes. O sea que necesitaré, mira, justo. Producción eléctrica, electricidad no utilizada. Pero aún así necesito tener una subestación cerca. Que es la que permite, es la que abastece realmente a lo que hay alrededor. Vale, esto es nuestro mapa. Tengo una oportunidad interesante que quiero que consideres. Nos permitirá trabajar juntos para crear vida. Pura vida. Si has estado escuchando al Dr. Malcolm, sabrás lo importante que es esto para nosotros y para mí. Vale, ya decía yo. O sea, es una misión de más de una parte. Porque el construir el centro nos ha costado casi más dinero, creo, que lo que nos han dado recompensa. Que bueno, es algo que tenemos que hacer de todos modos, ¿no? Entonces, por así decirlo, nos cubren los gastos. Pero lo gordo es esto. Ahora tenemos que excavar allá donde haya restos de Triceratops para obtener un 50% del genoma. Históricamente este dinosaurio se encontrará en Norteamérica y, concreto, alrededor del yacimiento de la formación Lance. La misión fracasará si muera alguno de los dinosaurios requeridos por esta misión. ¿Tafuk? Recompensa, tal, y fuerza cardíaca. Esto a lo mejor será otra modificación genética. Centro de Expediciones puede mandar equipos de escaseo por todo el mundo. Vale. Pues cuando tenemos el equipo libre, quitamos el icono. No me decepciones. Más auténtica. Ya sabéis, como decían en Jurassic World, lo que aquí se hacen no son dinosaurios de verdad. Un centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo en busca de nuevos fósiles de dinosaurios. De estos fósiles se puede extraer ADN, que luego los científicos pueden convertir en dinosaurios en toda región. Y de eso vivir. Mira, aquí hay muchos. Pero creo que de momento voy a traer solo esto porque quiero que... Pero si traigo aquí, igual me traen fósiles que no son de Triceratops. Ahora mismo no me interesa. Me interesan solo los de Triceratops. Vamos a concentrar los esfuerzos. Allá van. Traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Centro de fósiles. Estos fósiles para que los genomas de cada dinosaurio... Tu trabajo es sencillo, la verdad. Crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital. Dinero con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes. Un círculo de vida, desarrollo y recursos. Naturaleza y comercio. ¿Lo ves? Es sencillo. Podemos vender los fósiles. Esto os imagino que será útil cuando ya tengamos un dinosaurio al 100% del genoma. Si seguimos encontrando cosas suyas, las venderemos. Base de datos de Ingen, dinosaurios. Uh, tenemos la Pokédex. Vale, pues mira que guay. Un ornito mímido. Pues aquí tenéis un montón de datos. La paleoecología es lo que probablemente más nos interese aquí. Porque nos dará también pistas de que... De que será lo que necesiten. Eh, yo la mayoría de estas cosas ya me las sé. Pero es súper interesante. Tenemos una descripción cortita, tal cual. Un poquito de unos cuantos datitos. Un poco de historia. Esto sí que está guay. Sobre todo... Bueno, los que sepáis un poquito de paleontología. Estaréis al tanto de un acontecimiento histórico que hubo que se conoció como la Guerra de los Huesos. A lo mejor te cuentan cosas de esas en los dinosaurios que están relacionados con ello. Genes nulos. Los genes nulos se eligen cuidadosamente para rellenar los huecos en los genomas. Al tiempo que se minimizan los efectos globales sobre el desarrollo. Y salen de rana a toro. A mí siempre me ha parecido súper estúpido que se completen huesos de dinosaurio con ranas. Pero bueno. Aquí imagino que siguen un poco lo que es el canon de las películas. Dureza de dientes y garras. Esqueletos de lucánidos. Crea una queratina de increíble dureza para dientes y garras. Básicamente de escarabajos de estos con tenazas y cuernos y hostias. Muchas especies de ese tipo. Dureza de escamas y piel. ADN de cocodrilo. Forma placas óseas duraderas. Osteodermos. Para conseguir una piel más dura. Osteodermos. Que básicamente es como huesos en la piel. Es el nombre que tiene esas placas grandes que casi parecen púas. Deberías extraer genomas de los fósiles que se han reunido en el centro de fósiles. Así aumentará la cantidad de datos viables de que dispones para crear dinosaurios. O sea que ya han llegado los de... Los de la expedición, ¿no? Pues mira, antes incluso de extraer los fósiles vamos a mandarles de vuelta. No sé cuántos habrán traído, pero bueno. Esta vez sí los voy a mandar aquí. ¿Cómo puedo hacer que se quede esto en zoom out? Ya de por defecto. Me han traído mucho. Ah, no. Uno estaba todavía terminando. Mira, hay uno de... Ay, espera que esto se cancela. Ah, mira. Claro, el que es el mosquito en ambar es como que tiene sangre, ¿no? Y es de calidad superior. Vale. Esto. Dos estrellas. Va por la mitad, nos da 2%. Nos dará un 4%, imagino. Es bastante. No es tan grindy como recuerdo a alguno de estos juegos. Ya iremos viendo. Todo esto es información pura y dura. Qué guay. Pero bueno, a vosotros no sé si os interesará tanto metros con el tema de los dinosaurios. No, geoma viable. Ya tenemos viable el Triceratops. Investigación, desarrollando unos aspectos. Por ahora estamos progresando mucho. Creo que estoy en el umbral de algo maravilloso. Y en parte, te tengo que dar las gracias por donde me encuentro. Ahora tenemos que incubar, criar y alojar a nuestro dinosaurio. Entonces, sabremos si nuestros esfuerzos han valido la pena. Vamos a ver lo de las investigaciones. Podemos investigar sobre fósiles. No hay nada disponible. Cercados. Investigación genética. Tratamiento médico. Mejoras de edificios. Y edificios en sí. Aquí que hay disponible. Ah, tiendas. Eso habrá que hacerlo rápido para ganar pasta. Cercados. Hostia. Hacerlo y ser electrificados. ¿No tenemos verjas electrificadas? ¿En serio? Madre que lo parió. Y estos son mejoras de instalaciones. Básicamente para ganar más dinero. Y utilidades básicas. Ah, qué guay. Aumentan un 10% la viabilidad. Qué bueno. Entrenar a nuestros guardias para que no sean unos paquetines. De momento no creo que nos tengamos que preocupar demasiado por enfermedades. Ya nos lo irán enseñando, imagino. Hostia, tenemos muchos genes disponibles de inicio. Y estos son pijadas. Los genes estéticos los vamos a olvidar de momento. Voy a hacer esto. No sé qué coño hacemos con un parque de dinosaurios que no tiene vallas electrificadas. Bueno, ya teníamos viable el Triceratops. Vamos a ver si podemos hacer uno. 63%, tío. Es muy fácil que se nos muera, ¿eh? No le voy a tocar el genoma. Espérate. No, no me han traído. ¿Ves? Por eso quería ir a la otra formación. No nos han traído nada de... Viaje entre islas. Ah, coño, que habrá más, claro. Vamos a dar cinco muertes. Si esta sea la isla tutorial, vamos a volver para allá. Venga, voy a crearlo de todos modos. ¿Cuánto dinero es? Joder, es una pasta. Bueno, tenemos dos millones para empezar. Voy a crear otro estudio mimos también. No espera modificar genoma, no, coño. Anda, mira, nuevo genoma viable. Aún así... Voy a hacer otro estudio mimos. Porque lo que tenemos ahora es pocos dinosaurios. Tenemos uno. Que no sé ni dónde está ahora mismo. Estará de putas. Habrá que ir construyendo cosas, ¿no? A ver, operaciones. ¿Qué más tengo? Estación de guardas. Deberíamos tener alguna, digo yo. Ningún dinosaurio con menos de 100% del genoma puede fracasar. La incubación de uno de tus dinosaurios ha fallado. Nunca dije de recuperar a los dinosaurios y va a ser fácil. Qué bien. Que haya fallado el estrutio mimos, por favor. Bien. Bien. Pues nada, descartar. Vamos a poner otro. A incubar, hombre. Vamos a soltar el triceratops. ¡Ay! Qué cosa más bonita. Una mala bestia. La verdad es que no le han puesto el mejor ángulo para que se le vea con la luz que hay. Los nuevos especímenes, perdón, dinosaurios, están satisfaciendo las expectativas. Pero queremos que prosperen. Esa es tu próxima tarea. Asegurarte de que están bien atendidos. El bienestar de los dinosaurios. La diferencia con los dinosaurios es que no tienen ninguna referencia para entender a los humanos. Le vendría bien su aceleración un poco más. No esperes muchos agradecimientos. Tengo que cazar a alguno más. Creo que todavía no. Espérate. Vale, sí. Iba a decir a ver si me puedo saltar eso. Este es Lambert, jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Recibe la bienvenida a las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas. Porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos. Hombre, a ver, el mero hecho de querer que los visitantes los puedan ver, significa que están expuestos un poco. A ver, aumenta tu puntuación de instalación a una estrella. Qué poco ambicioso. Claro que ahora mismo no tenemos nada. Si te conlleva una serie de riesgos. Vale, no sé cómo aumentaré la puntuación de instalación. Pero supongo que será algo que ocurrirá con el tiempo. De forma natural. Un estrutio mimo. Interesante. Otro dinosaurio que refuerza la idea de un posible vínculo directo con las aves modernas. No es una idea. Es un hecho. Eso ya se sabe. Y tú vas de dinosauróloga por ahí. Bueno, equipo de guarda necesitaremos, ¿no? Porque no es el mismo edificio que... No, esto era la estación de ciencia. No tenemos un equipo de guardas. Habrá que ponerlo... Esto está un poco... Algo que no está. Vamos a ponerlo por aquí, creo yo. Ah, mira. Con que esté parcialmente dentro de la zona... Sí, me quita los árboles de forma automática. Ah, mira. Ya tenemos más caminos. Camino barato angosto. Camino normal angosto. Amplio. Lujoso. Voy a poner caminos normales, creo yo. Bueno, la verdad es que aquí me da un poco igual. Pero yo creo que cuando... A ver, el parque no está abierto. Ah, sí, mira. Ya hay gente. Ya hay algo de gente. Bueno. Probablemente querremos hacer un camino decentito en la vía central para que los visitantes puedan ir con más... Bueno, para que quepan también más visitantes por el camino. Fósiles de triceratops. Fósiles de triceratops. ¿Qué es esto? Rodio. Uh. Un buen bloque de rodio debe de valer una pasta. No es el más común de los metales. Hacemos un ceratosaurus, nenes. También tenemos un edmontosaurus por ahí. Ya teníamos el 50%, creo. Vamos a subirle un poquito más y hacemos un par de ellos. Creamos alguno de ellos. Uh. Mientras tanto he dicho que le vendría bien al triceratops. Pasa que, bueno, ahora mismo tenemos fósiles de triceratops mejorándose. Así que... Eh. Vamos a ver qué más investigaciones teníamos. Y tenemos que... Un fósil o mineral más. Eso no es importante por ahora. Eso es importante. Beneficios por minuto. A ver. Ah, mira. Ya gano dinero. Qué cosas. No me voy a meter en estos temas por ahora. El tutorial no va de maximizar los beneficios del parque, sino de que el parque funcione. Eh... Tengo que cambiar las vallas, ¿no? Tendré que poner vallas electrificadas. A lo mejor me estoy adelantando un poco al tutorial. Vale. Está en cercas. Aquí estarán todas. Ah, sí. Mira. Aquí está el... ¿Esto qué es? Esto es la puerta. Ah, vale. Esto para... Será para entrar si hace falta entrar para algo. Esto... Ah, sustituí... A ver. ¿Será esto para cambiar el cercado? Sí, mira. Ya le ha puesto el... Mira, tiene que ir parte por parte. ¿En serio? Sí. Voy a tener que ir parte por parte. Ah, pero claro, ahí no hay electricidad. Bueno, de momento no me importa porque siguen siendo una valla, ¿vale? Si no tienen electricidad, simplemente cumplen la función de la anterior. Pero sí, hay que ponerle esa electricidad. Ah, que está demasiado cerca de un dinosaurio. Tenemos a alguien que está rateando por ahí. Dios, es que no se ve esta mierda. Este ya lo he puesto. Hay algunos tramos que son muy grandes y otros que son muy pequeñitos. Y ya uno no ve qué es lo que ya ha reemplazado y qué es lo que no. Vale, creo que he reemplazado todo, ¿no? Ojalá, debería haber un botón, ¿sabes? Que sea un reemplazar todo el cercado. A lo mejor lo hay y simplemente no lo conozco todavía, ¿eh? Vale, parece que ya lo he reemplazado todo. No, aún queda algún tramito. Vale, habrá que llevar tendido eléctrico por esa zona. Tendido eléctrico. Fuera de la zona edificable. Pero puedo hacer esto, ¿no? No. ¿Me puedo traer por aquí en medio? No, eso es una buena idea. Pero vamos a verlo. Vale, lo que pasa es que a lo mejor no tenemos suficiente energía para alimentar todo este tinglao. Igual hay que hacer una subestación. Bueno, por aquí ya no me pone nada. Me lo pone por aquí. No puedo reemplazar eso por una subestación. Pero puedo poner una subestación aquí. ¿Llegará hasta aquí? Hombre, sí, porque esto de aquí estaba fuera. De tal. Yo creo que es que a lo mejor no nos llegaba justo. Es que no tenemos... No tenemos más electricidad. A lo mejor en medio de una subestación entonces tenemos que hacer una estación eléctrica de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a comprobar. Si la subestación no... No. No, la subestación no nos suministra. Hay que hacer otra estación eléctrica. A ver, ¿dónde la pongo? Voy a poner aquí. Vale. Todavía no nos da energía porque todavía no funciona. Pero bueno, como veis, los dinosaurios no se nos escapan aún. Y ya que estamos, vamos a conectar esto aquí. Que la red eléctrica esté bien conectada entre sí. Ok. Más cosí que... Se había completado la investigación del genoma. Digo, de viabilidad. Vamos a hacer tienda. Y vamos a los fósiles. Por cierto, esto que es mapa de expediciones. Sin corriente. ¿En serio? Porque se me ha quedado sin... Se me habrá ido... Ah, se me habrá ido la energía al cercado. En cierto modo está guay. Porque es como lo más importante. Entonces tenemos que esperar a que se... A que se termine de construir la central. Que parece que ya está. Vale, sí, perfecto. Está todo suministrado. Nos queda electricidad. Nos queda poca electricidad aún así. Pero bueno, también era la central eléctrica pequeña. Nos lo ponía. No voy a esperar más para empezar a investigar el ceratosaurus, la verdad. Aunque si quiero carnívoros necesitaré hacer otro cercado. Eso es un dinero también. Y ya nos estamos dilapidando fuerte el dinero que hemos ganado. Vale. Construye un alimentador de herbívoros. ¿En serio? Bueno, porque me lo dice la misión, ¿eh? Estaban cercados, ¿no? Si es que está todo lleno de comida. Vamos a poner uno por aquí. Y ya no tengo dinero. He estado supervisando con gran interés lo que has estado haciendo. Y me decepciona que la doctora Dua te encomendara estar aquí. Trataré a ti, en lugar de haberme puesto al tanto, como debería haber hecho. Más tarde hablaré con ella. ¿En serio? Está todo lleno de plantas. Ves, creo que me adelanté un poco con el tema de la pasta al haber hecho todo el cercado eléctrico. Pero me parece un poco de cajón, ¿no? Como algo que hay que hacer. ¿Las investigaciones cuestan dinero? Sí, sí que cuestan dinero. Gastos de mantenimiento reducidos. Mejora de producción. Tomas de tierra. Uh, el riesgo de apagones. O sea que apagones son un riesgo posible. Creo que ahora mismo no voy a investigar más. Simuladores de entrenamiento. Esta habrá que hacerlo pronto. Por ahora. Ay, perdonad chicos. Por ahora supongo que no haré nada más. De nuestra mente de comida rápida. Esto será el próximo que haga. Eh, vamos a ver. Chara de control. Finanzas. Beneficios por minuto. Perdemos dinero. Por, supongo que por el mantenimiento. Justo, se ha duplicado nuestros costes de mantenimiento. Eh, ¿qué puedo hacer entonces? A lo mejor tengo que vender la próxima remesa de fósiles. Tenemos esto. Lo podemos vender por una pastita. Este es de puta madre. Este no lo puedo vender, tío. Voy a vender este. Vamos a ver. Espérate un segundo. Eh, aquí. Validad escasa. Satisfacción mediocre. Seguridad genial. Capacidad genial. Soy Claire Derin. Ya he estado antes en estas islas. La waifu. En Isla Nublar cometí algunos errores. Y he tratado de sacar algo positivo de la experiencia. Creo en lo que hacemos. Solo hay que hacerlo correctamente. A lo mejor si hacemos una galería se ven mejor los dinosaurios, ¿no? Es decir, tenemos pocos dinosaurios, pero ya tenemos... No sé, el Triceratops es muy bonito. Eso era aquí. Uy, y justo tengo dinero. Y justo tengo dinero. Hay que ponerlo... Ah, claro. Vale. Pues, hostia, necesitaremos un par para cubrir todo este terreno. Podríamos poner uno aquí. No espera que coño. Para eso he puesto el alimentador, ¿no? Si lo pongo un poco más aquí... Está. Los negocios no siempre son limpios o fáciles, pero siempre son necesarios. Mira este contrato. Pues, de momento, nos aguantaremos todos los caminos angostos. Owen, para los amigos. Para todo el mundo, supongo. He visto cosas de las que preferiría no hablar. Pero eso no ha disminuido mi dedicación a los dinosaurios. A los raptores, más específicamente. Y a Blue y a mí, en concreto. Tenemos una relación especial. Como la tengo con Claire. Pero menos complicada. Ay, madre. A lo mejor habrá que hacer otra galería. Cada descubrimiento nos hace entender más cosas. Es un trabajo valioso. Acéptalo. Podríamos dividir el cercado. Que los visitantes se quejan de que faltan sitios para comer. Ya, pero no tengo dinero para hacer un restaurante. La verdad es que me extraña mucho que esas cosas no estén ya de base. ¿Qué puedo decir? Lo hiciste bien. Hay que aprovechar antes de que perdamos el dinero. Ah, no me interrumpas. Maldito, que pierdo dinero. Al habla Lambert. Tengo una nueva tarea. Esto ya lo tengo. Creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Échale un vistazo. Es un millón de pavos. Abandono la misión actual. Ya ves que si lo abandono. Sitios para comer. ¿Queríais un sitio para comer? Toma, un sitio para comer. Me alegra tenerte a bordo. Como podrás imaginar, los animales de las distintas instalaciones están constantemente buscando puntos. Anda, mira. Como lo he hecho pegado al camino, no necesita camino. Son más listos y taimados de lo que la gente cree. Pero yo me niego a subestimar su capacidad. Por eso siempre estoy probando y evaluando nuestros protocolos y barreras de seguridad. Y aquí es donde entras tú. ¿Cuánto vale incubar un Edmontosaurus? Tengo que reconocer que este Lambert realmente considera a los animales tanto una oportunidad como una amenaza. Ahora tenemos beneficios. Bien. Necesito que incubes y críes algunos dinosaurios. Bien, bien, bien. Que luego los alojes y te asegures de que la UCA está presente en la isla. Tenés beneficios y esto todavía no está hecho. Tiene que ser por esto. ¿Dónde? Mira, por lo menos tenemos tres dinosaurios. Los tres están aquí. Vas a tener que incubar al animal en un laboratorio de creación Hammond antes de soltarlo y alojarlo en un cercado. También deberías asegurarte de que tenemos presencia de la UCA en esta isla. Lo de la UCA había visto, lo de la estación de la UCA, pero todavía no sé lo que es la UCA. No me han dado expediciones porque creo que valían dinero y todavía no tenemos dinero. Conducir vehículo. Uh, puedo conducir el vehículo. Ahora nos ponemos a verlo. Sí, cuesta dinero mandar expediciones. De momento vamos a dejarlos descansar. Vamos a montarlos en el coche. Ah, mierda. Es que no sé qué coño le pasa ahí con los gráficos. Tendré que investigar un poquito luego. Para acabar el episodio. Ahí va, que me llevo por delante a la peña. Toma. Gracias por acompañarme un día más de música y de sabor. Hostia, ¿me puedo meter en la... ¿En este? Oh, que sí puedo. Esto es un fallo de seguridad del copón. Habría que poner puertas dobles o algo. Para que no se nos escapen los dinosaurios. Reabastecer. Poner freno de mano. Hacer foto. Uh, qué guay. Se me han escapado los dinosaurios. La cámara no es lo mejor del universo. Uh, y tiene zoom. Hostia, ¿me compran las fotos? ¿En serio? Qué guay. Hostia, pues vamos a hacer una de loco. Bueno, con esta luz no vamos a sacar mucho, ¿eh? Hostia. 3.000 pavos por una foto. Esa es buena. Ahora sí creo que ganaré más dinero si gestiono el parque. Si salgo de aquí, el tío sabrá volver a casa, ¿eh? Dios, me pone de los nervios esa mierda. Vamos a girar el parque. Pa' no verlo. Eh... Ya había alguna investigación que nos mejoraba la eficiencia. Pasa que no sé si me estoy adelantando. Ay, espera. Voy a hacer una cosa. Justo. Sí, se pueden cambiar las cosas. Eh... Dino bocados, dinoplato, dinobanquete. A lo mejor todavía no tenemos suficientes visitantes para poner dinobanquete. A ver... Uh, mira, podemos ver los ingresos estimados. Esto parece el máximo. Vale, 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 vale. Yo es que me acuerdo... En el anterior estaba esta movida. Igual que en otros tipos de theme park world y demás, también podías mirar... Podías modificar la cantidad de sal que había en la patata para que la gente compraba más bebida. Y esa clase de historias. Vale, vale, vale. Vale, pues tendremos que ir haciendo más tiendas luego e ir ajustando también los beneficios con los precios. Mola. Eh... ¿Cómo vamos? De 30.000 beneficios por minuto. Hostia, estoy mejorando rápido. ¿Qué contrato teníamos ahora? El del... Vale. Ah, y teníamos este. Pero claro, este creo que lo he cancelado, ¿no? Ah, no, sigue estando. Me decía que cancelaba el anterior contrato. A lo mejor tenía... No, pues el del triceratops ya lo hice. Bueno, pues no sé. Cuando tenga dinero... Primero voy a saltar el... No, es que para lo del Edmontosaurus también tengo que hacer el centro de la UCA. Y hacer una investigación. Claro, a mí me decía que era solo lo del Edmontosaurus para un millón de pavos. Pero no es solo el Edmontosaurus. Hay que hacer un montón de cosas más. Pues primero conseguir un fósil de carnívoro. Que eso lo consigo fácil. Ya tengo dinero para una expedición. Ceratosaurus hay aquí. Hostia, no. Es más caro ir a esos sitios. Vale, bueno. Entonces hay que esperarse un poquito. Un poquito. Vamos, o beneficio por minuto. Venga. Si no seré yo un Rockefeller. ¡Hala! A currar, chavales. Pues nada. Supongo que los tramos en los que no esté ocurriendo nada interesante... Pues os los recortaré un poco. Para que no tengáis que estar esperando ahí mientras no ocurre nada. Mira cómo han aumentado ya la puntuación un poquito. Ahora que hay un sitio donde comer. Y en principio pues lo que quería era un poco enseñaros el funcionamiento del juego. Que ya lo estáis viendo. Veo algún errorcito gráfico aquí y allá. Pero eso a lo mejor es culpa mía. No lo sé. Ya lo veréis. Pero nada. Si os molaría ver una serie, ¿sabéis? Y que os comente cosas sobre los dinosaurios o historias movidas que me sepa yo. Pues igual hasta lo puedo hacer. Tampoco es que sea ningún super experto ultra paleontólogo del copón. Pero ya os puedo asegurar que sé más que la persona promedio. ¡Oh, qué chulo! Esta vista nos puede venir de puta madre. Vale, gastos de mantenimiento reducidos. A ver. La electricidad no es algo que podamos ignorar en nuestras actividades. Sin electricidad, pues bueno, no tenemos ninguna energía. Vale. Las centrales eléctricas suministran energía a la isla y las subestaciones distribuyen la electricidad por los edificios cercanos. Asegúrate que las subestaciones están conectadas a las centrales eléctricas. Vale. Gastos de funcionamiento 10.000 pavos. ¡Ah! Las mejoras hay que ponerlas. ¡Hostia! Vale dinero poner las mejoras. O sea. ¡Ah! Pero es que... ¿Cuánto me reducía el coste? No estoy seguro. Pero claro, es que me va a aumentar los beneficios brutos. Es una inversión. Pero claro, yo quiero construir el Edmontosaurus ya. No. El... Ah, no. Si lo que tengo que hacer es lo otro. Investigar fósiles no me costaba mucho dinero. Venga, vale. Pues vamos a hacer esto. Pues lo que tenemos que hacer es lo del Ceratosaurus primero. Entonces eso ya está en proceso y luego... De hecho solo me piden conseguir el fósil. Ni siquiera tengo que investigarlo. Pero vamos que lo investigaré de todos modos. Entonces ya con eso voy a ganar algo de dinero. ¿Vale? Me preocupaba quedarme a cero por si tenía que hacer algo rápidamente. Pero vamos que en cuanto vuelva... ¡Hostia! Me pega un brillo. ¿De qué? ¿De eso? ¿Qué son? ¿Son paneles solares? No. Estas plataformas no sé qué salen. Este sitio también tendrá mejoras. ¡Ajá! Lo del índice de éxito hay que ponerlo también. Venga, pues esto sí que vale deal. Vale 20.000, que es lo que habíamos ganado en ese rato. Pero joder. 10% de... Esto nos ahorra muchísima pasta a largo plazo. Podemos desactivar. ¡Uh! Claro, eso está de puta madre si en algún momento nos falta energía. Ha vuelto el equipo de expediciones. Esta misión debería estar completada. Pero vamos a extraer el ADN. Ahí está. Plata. ¡Uh! Vale una pasta. Sin una seguridad excepcional, nada de lo que hay aquí sería posible. Esa es nuestra obligación. Y en Isla Matanceros nos estás enseñando a los demás cómo se hace. Te mereces esta recompensa. Vale, pues hacemos el Edmontosaurus. De puta madre. Ya tengo para hacer el Carnotaurus, ¿no? Digo, el Ceratosaurus. Lo he confundido con el Carnotaurus porque también tiene el huerno, ¿vale? El Carnotaurus es el que tiene dos en la cabecita. ¿Lo reconoceréis si habéis visto la última Jurassic World? Porque aparecía uno prominentemente. En un par de escenas. Nos dan esto, ¿sabes? Para que no te aburras al principio de... Solo tengo herbívoros. Pero claro. Para hacer un Ceratosaurus... Tendremos que hacer otro cercado. Porque obviamente no lo vamos a poner aquí con todos los herbívoros. Tenemos un espacio aquí muy cuco. Pero claro. Hacer toda la valla. Esa valla tiene que ser electrificada. Hacer otro centro de creación Hammond. Es un dinero. Y luego hacerle puerta, galería, claro. Caminito... Bueno, ya está aquí. Ya un poquito más. Pero es un dinero. Y además no sé si lo podríamos abastecer. No, no, no. No lo podríamos abastecer porque claro. Es una verja electrificada lo que hay que hacer. Hostia. Eso es mucho, ¿eh? Hostia. Ahora que lo pienso. Hay que poner la mejora en cada puta estación. Pues venga. Joder. Eso sí me chincha un poco, ¿eh? Que a ver, hay mucho juego para poder optimizar el parque. Pero... ¿Algo nuevo? ¿Algún otro dinosaurio que tenemos por aquí? ¿Tenemos más yacimientos por el mundo? Tenemos uno. ¡Juan Gosaurus! ¿Esto era un estegosaurido? O a lo mejor uno de estos anquilosauridos que no tienen... No, no. Creo que era un estegosaurio. Quiero aceptar este contrato. Por lo que tú también querrás. ¿Verdad? Usa el centro de expediciones para descentrarme en los fósiles de pequeños herbívoros. Me cago en tu vida. Ahora que lo acabo de mandar a China... Porque cuando el gosaurus no era pequeño, creo recordar. Algunos estegosaurios que sean más chiquitines. Ah, esto ya ha terminado. O venga. Suéltalo. Uy, qué cuco. Me lo traen coloreado ya. Parece que le han echado un cubo de pintura en la cara. A ver, la mayoría de los que llaman dinosaurios con pico de pato sí se cree que tenían colores bastante vivos. De hecho, a día de hoy se cree que la mayoría de los dinosaurios probablemente tenían colores bastante vivos. Muy cuco. En algún momento habrá que hacerle la foto también. En algún momento, cuando no tenga que estar pendiente de la pasta, me pondré a hacer fotos a los dinosaurios. Y total, da dinero. De aquí no puedo hacer nada nuevo. Pero hay que hacer un centro de la UCA, ¿no? Sí. Respuesta rápida. Ah, y podemos transportar dinosaurios. ¿Podemos vender dinosaurios sedados? ¿En serio? Ontear dinosaurios muertos. Hostia, pues ahí hay negocio. Un dinosaurio que esté a punto de morirse, lo sedas y lo vendes. Imagino que lo venderás por menos si está a baja salud. Pero, oye, los chetillos. 400.000 pavos, vale, el puto centro de la UCA. Un madre que lo parió. Y usa 10 de electricidad, de los cuales nos quedaban 20 y pocos, ¿no? 20. Bueno, podemos construir el centro de la UCA. Pero ya enseguida va a haber que hacer otra puta... Otra puta mierda estas de electricidad. De momento para tres dinosaurios o cuatro que tengo, un alimentador me vale, al parecer. Igual antes que hacer el ceratosaurus lo que debería hacer es mejorar esta instalación. Ponerle otra galería, por aquí o por aquí. Si la pongo aquí, veré esta zona, pero no llego a ver el agua. Aunque el agua no me importa mucho. Uh, uh. Sí, esto es justo lo que hay que hacer. Ah, mira, cuenta como pequeño herbívoro. Bien hecho, completando ese contrato. Genial. Ah, sí, era este dinosaurio que decía, pero no era tan pequeñito, ¿no? Hostia, plata. Dame todos esos monéis. Pues, hostia, voy a hacer el centro de la UCA, pero ya. No hay que investigar la velocidad de recarga. No se lo puede ir haciendo. Porque creo que esa la tenía. Era en edificios, ¿no? Velocidad de recarga de guarda. Prefería hacerlo de precisión de guardas. Pero bueno. Tres minutitos. Pues está cuco. Creo que en cuanto hagamos el centro de la UCA, voy a dejar ahí el capitulillo. Qué bonito está el efecto de lluvia, ¿eh? De momento tormentas no había, pero sí que había lo de la estación de tormentas. Eso habrá que tener ojo, pero cuando haya una tormenta gorda... Ya vi también lo de... En las investigaciones de los apagones de las centrales. Entonces imagino que habrá que poner estaciones de tormenta para cuando haya apagones. Y esa clase de movidillas. Quizá deberíamos ir haciendo la tienda de ropa. Pero bueno, he dicho que quiero hacer el centro de la UCA y quiero hacer el centro de la UCA. ¿Cómo vamos de beneficios? 50.000 por minuto. Está bastante bien, supongo. Para empezar. No, que me pierdo leyendo datos. Si queréis que en algún momento os lea las entradas del glosario, me lo decís. Pero de momento no... Tampoco os quiero aburrir, joder. Bastantes pocas cosas están pasando. Mira cómo vamos ganando estrellitas. Poquito a poquito a poquito. Dios, tengo el impulso de gastarme el dinero. Empezar a crear dinosaurios a mansalva. A lo mejor valdría la pena, pero... Pero es que esto ya se completa. Y esta misión era una pasta, ¿no? Esta misión era un millón de pavos. Entonces vale la pena esperarse un poquito. Esto estará terminando. Bueno, esto decía que tres minutos. Mientras tanto, en la isla no hay nada más, ¿no? Pero la isla como de grande es. La isla es grandota, pero ya no creo que podamos salirnos por aquí. Imagino que pondremos a hacer esta zona. Hice incluso incluir este lago. Pero que luego ya lo que son montañas no será edificable. A lo mejor nos podemos llegar a meter aquí. Lo cual estaría cuco. Y aquí ya no. Esto ya estará fuera de los límites. A lo mejor esta zona la podemos... Reclamar. Hostia, podríamos hacer un parque bastante grandote. Si podemos reclamar esta zona... En nombre del progreso... Podríamos hacer algunas otras instalaciones muy de puta madre. Pero claro, eso ya es una inversión multimillonaria. En fin, tenemos la pasta para hacer un centro de la UCA. A ver... En operaciones, ¿verdad? Centro de la UCA. Envío un helicóptero de la UCA para sedar los dinosaurios. Bla, 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 bla. Entonces esto habrá que dejarlo cerca. De los dinosaurios. ¿Dónde voy a poner mi centro de la UCA? A lo mejor aquí. Por aquí no lo puedo construir. Obstruido. Claro, porque tenemos el agua esa. Entonces lo tendré que poner por aquí. Ahí. Ahí se puede. Aquí no, porque está el tendido eléctrico. Y más aquí no me deja por limitaciones de terreno. De verdad lo voy a tener que poner torcido. ¡Ah! Me duelen los ojos. Pues nada. Soy un poco maníaco de dejar las cosas ordenaicas. Ya lo habréis ido notando cuando he ido girando los edificios. ¿Veis? Ahora pongo el camino perpendicular o lo pongo enfrente del otro. ¡Oh, Dios mío! Ay, tampoco es para tanto, nenes. La puta es que ahora no podrá hacer aquí un mirador. ¿Qué limitaciones de terreno había aquí? Si esto no es ni pendiente ni hostias. Bueno, tendré que poder poner un mirador aquí detrás igual. Y ver esta zona. Veré un poco el agua también. Parece que les gusta estar entre los árboles. Está cómodo de puta madre, desde luego. Yo también. Ay, mira, me cuenta que tengo ahí la baliza de... Esto es un objetivo de seguridad. Bueno, pues vamos a enviar otra expedición. A ver si nos mandan... Si nos traen más monéis. Todavía tenemos aquí... Este yacimiento también tiene cerratos aureos. Pero bueno, vamos a decir con el que estábamos que es más barato. Porque está aquí, en los Estados Unidos. Y está más cerca de esta zona. Estamos en el Pacífico. Portugal nos queda legítes. ¡Vamos, investigación! ¡Ánimo que tú puedes! El centro de la UCA ya está. No tiene protección contra tormentas. No tiene daños. Conexión con el camino sí. Electricidad tiene. Tenemos helicóptero. ¿Esto será que lo puedo pilotar? Sí que lo puedo pilotar. Les puedo mandar tareas. ¿Puedo ponerle nombre a los helicópteros en serio? No, no era esto lo que quería. Es que había visto donde ponía lo del nombre. Sí, mira, lo puedo cambiar el nombre. Me cago en la leche. ¿Podré hacer eso con los demás edificios? ¿Puedo cambiarles el nombre a los putos edificios? ¿Le podré cambiar el nombre a los dinosaurios? Ya ves que sí puedo. ¿Alguno quiere un dinosaurio con su nombre? Le puedo cambiar el nombre hasta los putos alimentadores. Cada dinosaurio tiene una dieta particular. Recuerda poner el tipo de alimentador correcto en los cercados. Yo soy de carne roja. Cuando te pongas el alimentador en el despacho ya sé lo que ponerte. ¿Sabes grandes y ingieren más comida de los pequeños? Compartir un alimentador entre demasiados dinosaurios puede provocar que algunos dinosaurios pasen hambre. Bueno, de hidratación no creo que haya que preocuparse porque tienen un lago grandote. Pueden aquí retozar todo lo que quieran. Pero si vamos a hacer más dinosaurios habrá que poner otro alimentador. Lo que creo que es una buena idea es poner el alimentador delante de la galería cuando lo hagamos. Si hacemos otra galería por aquí o por aquí o por donde sea. Por aquí no, porque tiene todos los árboles. Lo ideal sería ponerlo aquí, pero creo que no nos va a caber por el centro de la UCA. Así que lo tenemos que poner por aquí. Aunque perderemos algo de espacio. Perderemos esta parte de radio de visión. Pero si poner un par de alimentadores en la zona donde queda porque los dinosaurios van ahí. De vez en cuando. Entonces lo divertido es eso. Tienes dinosaurios que los visitantes quieren ver de cerca. La cuestión es que no pueden. Construye instalaciones para aumentar la visibilidad. Y proteger a los visitantes tras un cristal de seguridad. Guay. Asegurarse de que los visitantes puedan ver los dinosaurios. Mejorar la puntuación de las instalaciones. ¿Ves lo que decía yo? Hay que aprovechar el campo de visión. Usar una combinación de galerías de mirador, plataformas, mirador, monorraíles y girosferas para cubrir tus cercados. Claro, para que se puedan ver desde varios ángulos. Imagino que también tendrán distinto tipo de visibilidad. Porque supongo que las galerías estas quizá puedan ver más lejos. Pero para los dinosaurios pequeñitos no servirán porque casi no se los verá. Y luego ya las girosferas serán la polla con cebolla. Pero no creo que me las desbloqueen en el parque este de tutorial. Porque todo eso estaba por aquí. Efectivamente no están. Requieren investigaciones. Y creo que no teníamos disponibles esas investigaciones. Mejoras de edificios tengo. Pero edificios, ¿ves? No tengo más edificios. Edificios para visitantes. Centros. Defensa contra tormentas. Y estos serán bolera, restaurante, bar, tienda de juguetes, zona de fósiles, salón recreativo. Ni siquiera me sale lo de las girosferas y demás. En fin. Ya nos lo irán desbloqueando. A lo mejor son parte del cercado. Ahora que lo pienso. Cercas normales. Acero pesado y hormigón. Hostia, qué buena. Acero pesado electrificado. Hormigón electrificado. Madre mía. Y estos son. Justo atracciones de mirador. Dos millones de pavos. Investigar esta mierda. Incompleto. Misión de entretenimiento en Isla Tacaño. Vale. Ni siquiera hemos visto esa isla. Estaciones girosferas. Después esto habrá que progresar hasta otra isla para poder desbloquearlo. Qué bueno. Girosfera conducible. ¿Qué pasa? Que estas son automáticas. Siempre nos vienen bien unos recursos extra. Esta es nuestra oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Usa la cámara del equipo de guardia para hacer una fotografía de un dinosaurio comiendo de un alimentador. Pues ala. Ya tenemos trabajo. Tenemos fósiles también. Vamos a ponerlos a hacer. Hago la foto y cierro el capítulo. Esta vez de verdad. Esta vez sí que me acuerdo. Palabrita. Vámonos. Dios, me pone de los nervios esta mierda. ¿Cómo los esquivo? Seguro que en realidad lo han esquivado ellos mismos. Pues nada, tendré que aparcar al lado del alimentador y esperar a que venga alguien. A comer, niños. Toma. Además se ha pillado aquí todo. Ah, y no me cuenta el Triceratops. Bueno, así me parece de puta madre. Sale. Estrutiumibus comiendo un alimentador. Cojonudo. Bonificación por composición. Por varios dinosaurios. Por comportamiento variado. Qué guay. ¿Tienes buen ojo para la composición? 100.000 pavos por una foto. El contrato de fotografía ha sido un éxito total. Velocidad de recarga de la UCA ya lo hice. ¿No? ¿Por qué no me lo pone? Digan lo que digan por ahí. Es la ciencia la que nos da el éxito. O la ruina. Cierto que a veces las dos cosas. Pero en Isla Matanceros nos estás haciendo quedar bien. Ah, para el guarda. Y eso se merece una recompensa. Esta es la velocidad de recarga de la UCA. La madre los parió. Y yo esperando. Diciendo. Claro. ¿Por qué no me he acordado de terminar el episodio? Me puso un objetivo muy claro. ¿Por qué no me? Claro. No se ha completado. Me cago en su vida. Vea. Pues ya que estamos. Total. Ya me he rebasado la marca de la hora. ¿No? Pues no nos importa esperar un par de minuticos. Y llevarnos el millón de pavos. Y ya que estoy bien. Soltar otro dinosaurio. Va a soltar ahí otro triceratops del copón. Debería dejar de investigar el genoma del Carnotaurus. Abre la puerta del cercado. Deja suelto a otro. ¿Qué coño? Esto te va a parecer una locura. Porque la verdad es que lo es. Pero vamos a alentar a uno de los dinosaurios para que atraviese nuestra red de contención. Luego reaccionaremos y veremos si nuestros procedimientos y el personal están a la altura. Este tío está como una jodida. En este momento me gustaría retirar todo lo que acabo de decir sobre este hombre. Sí, parecía sensato. A ver, entiendo lo que quiere hacer. Eh, chicos, vamos a entrenar aquí un poco al personal. Vamos a ver la capacidad de respuesta de nuestro equipo. ¿Ese puto dinosaurio se está dando de cabezazos contra la valla? ¿En serio? Está puto electrificada, tío. Porque está puto electrificada, ¿verdad? Juraría que lo está. A lo mejor este cercado en concreto no. Ahora que lo estoy pensando. Porque eso lo cambiamos por la galería mirador. Claro, pero estamos demasiado cerca del puto dinosaurio. Pues nada, parece que es una misión que, por así decirlo, nos la van a forzar un poco. Así que voy a guardar aquí. Y decidme si os mola... Si os molaría tener serie, pues hacemos serie. Si no, ya me juego yo la carrera por mi cuenta. No os preocupéis que no voy a sufrir por ello. Y en el caso de que la juguemos, pues ya la iréis viendo. Tendré ganas de ir probando más cosas de las que haría de forma sensata, ¿vale? De forma sensata, pues invertiría primero en seguridad y demás. Pero de forma de serie, pues lo que haré será ir probándolo todo. A toda pastilla para que podáis ir viendo los dinosaurios nuevos y todas las otras historias. Decidme lo que opináis en los comentarios, ¿ok? Y nos veremos en el próximo episodio de Jurassic World Evolved, si es que lo hay. Y si no, en el próximo episodio de lo que sea que hagamos en Reddask. Hasta entonces, muchachos y muchachas. ¡Chao! Veo que has criado una Triceratops. Puede que ahora sea mona, pero eso solo durará una semana más o menos.